Ya te va, para mí es tu suti, le ajaré, si ya, está aquí la verdad. Para mí es tu suti, le ajaré, ya la diga, también te llaman a ti, para que te siga, para que te siga, para que te siga. Para mí es tu suti, le ajaré, para que te siga. ¡Gracias! ¡Gracias!